Soldados adscritos a la 5ª Brigada incautaron material de guerra en zona rural de Yondó en el departamento de Antioquia. De acuerdo con una fuente castrense, el ejército adelantaba patrullajes de control en el corregento San Miguel del Tigre. Allí, dos personas que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje omitieron la señal de pare de los soldados y se dieron a la huida. En su escape, los individuos dejaron abandonado material de guerra que, según la inteligencia militar, iba a ser entregado en el casco urbano de Yondó. El material, consistente en proveedores y otros elementos bélicos, al parecer pertenecía al frente de guerra del ELN Garamilcar Grimaldo. El hecho ocurrió el pasado sábado.